Buenas a todos, venimos con este nuevo vídeo tutorial debido pues a todos los correos que hemos recibido preguntándonos en concreto por las capacidades de Adobe InDesign para el diseño, es decir, si necesitamos de otras aplicaciones externas para poder crear diseños ya sean de flyers, de cartelería, incluso de documentos y revistas atractivos para el público. En primer lugar comentaros que lo recomendable es que podamos diseñar en Adobe Illustrator, que podamos pasar las fotografías para adecuarlas a nuestro documento a través de Photoshop, pero que Adobe InDesign contiene toda una serie de herramientas que son muy útiles a la hora de trabajar y de diseñar. Tiene una serie de herramientas de dibujo que son las que vamos a ver. Aprovechando que estamos en la semana de la feria del libro de aquí de Sevilla, vamos a hacer un diseño con tipografía, lo vamos a amenizar con una serie de elementos creados directamente en InDesign, como por ejemplo este fondo, algo que en principio podríamos creer que ha sido diseñado en Adobe Illustrator, ya os muestro que es un fondo que hemos elaborado siguiendo la herramienta de rectángulo con Adobe InDesign. ¿Qué vamos a hacer? Pues una vez lo hemos creado, vamos a minimizar, lo vamos a exportar como una imagen, ¿vale? Para eso tenemos aquí JPG, fondo y nos aparece el cuadro de diálogo de exportar JPG. Si tuviéramos más de una página podríamos elegir o bien seleccionar páginas, un rango de páginas o bien todo el documento. En este caso nos da igual elegir esta que esta, porque solo contiene una página. También si queremos exportar a JPG solo las páginas o los pliegos, es decir, vamos a cancelar un momento y vamos a ir al panel de páginas. Esto es una página, sin embargo, esto sería un pliego, ¿vale? Entonces si eligiésemos exportar pliego, exportaríamos estas dos páginas, ¿vale? Vamos a eliminar y vamos a volver a exportar como JPG. Aquí le vamos a decir la calidad, vamos a decirle máxima, porque tanto un documento como el otro, ¿vale? En principio lo vamos a diseñar para impresión. Método de formato, línea base, ¿vale? Luego la resolución. Depende del destino que tenga nuestro documento, le podremos poner entre 72 y 300, como va a ser un documento, hemos dicho, para impresión, 300 píxeles por pulgada. Espacio de color, CMK, ¿vale? Le decimos que sí, que nos integre, que nos incruste el perfil de color que tenemos, digamos, ajustado al modo de color CMK y que suavicemos, digamos, si tuviésemos ilustraciones a la hora de exportarlas para que no se note demasiado esa rasterización que realiza de lo vectorial, que es como está hecho aquí en Adobe InDesign, a una imagen. Le daríamos a exportar y ya tendríamos nuestro fondo. Pues bien, aquí también tengo un documento blanco, en blanco, ¿vale? Que es donde vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, archivo, colocar, nos vamos a nuestra carpeta y seleccionamos el fondo que hemos creado en InDesign y lo hemos exportado en JPG. Hacemos un clic y ya vemos que lo tenemos aquí como fondo. Sobre este fondo vamos a ir creando el resto del diseño. Hemos dicho que, como estamos en la feria del libro, vamos a hacer algo especial por la literatura. Hemos escogido, en este caso, ¿vale? Una cita de Cortázar. Aquí hacemos archivo colocar, hacemos un clic y ya tenemos nuestro cuadro de texto al que debemos ir dándole formato, ¿vale? ¿Cómo le damos formato? Si no vamos a trabajar con este documento y vamos a ir creándole páginas, ¿vale? No hace falta que creemos estilos. Por eso nos va a bastar irnos a ventana, textos y tablas y párrafo. Tenemos aquí el de párrafo y vamos a abrir textos y tablas, carácter. ¿Vale? Ya tenemos aquí los dos paneles que nos van a servir, digamos, para formatear el texto. También los tenemos aquí, ¿vale? Carácter y párrafo. Pues bien, lo primero que vamos a hacer va a ser elegir una tipografía que nos guste. En este caso, va a ser la helvética. Es una tipografía gratuita que podemos encontrar ya instalada en muchísimos ordenadores, ¿vale? Y le vamos a poner un color blanco, igual que al nombre. Color blanco en principio, ¿vale? Aquí nos vamos a asegurar, vamos a mirar la paleta, ¿vale? Y nos vamos a asegurar que tanto el kerning como el tracking, al revés, ¿vale? Uno esté en métrico y el otro esté en cero, ¿vale? Que vemos que las letras están demasiado juntas y las queremos separar. Nos venimos aquí y le decimos que nos amplíe un poco el espacio entre cada una de las letras. ¿Qué es lo siguiente? Modificar el tamaño. El tamaño lo podemos modificar o bien a través del panel de carácter o bien a través de nuestro panel de control que lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora vemos, mirad, que nos aparece aquí la señal de que el cuadro de texto es más pequeño que el contenido, ¿vale? Vamos arrastrando hasta que veamos que nuestra cita aparece por completo. Volvemos a dar doble clic, vamos a ver todas... Vale, venga, está un poco más fina, nos gusta, y Julio Cortázar lo vamos a poner un poquitín más grande. De todas formas, para tener un completo uso de todas las tipografías, quizás lo que debamos hacer será seleccionar el nombre Julio Cortázar, comando X, hago clic, arrastro, me creo otro cuadro de texto, control V y ya tengo el nombre de el escritor. ¿Vale? Esto me va a permitir poder colocar el nombre del escritor en cualquier zona, ¿vale? Lo mismo vamos a ir haciendo con todos estos textos. Lo primero, queremos un texto que comprenda, andábamos sin buscarnos, ¿vale? Pues control X, volvemos a hacer un cuadro de texto, control V. ¿Vale? Ya tenemos aquí de nuevo nuestro texto. Si ampliamos la caja, nos vamos a dar cuenta que lo tendremos todo en la misma línea, ¿vale? y luego ir mostrándole el tamaño que le corresponde. Esto en otra caja de texto. Volvemos a repetir. Ahí estamos. Y nos quedamos con este texto que vamos a reducir su tamaño, ¿vale? Por lo tanto, orden. Primero, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, ¿vale? Van a ser tres citas. Hemos visto que los tamaños con los que estamos trabajando son demasiado grandes como para incluirlos en el documento y nos vamos a ir de nuevo a seleccionar toda nuestra tipografía y vamos a ponerle un tamaño de 36. Ya tenemos el texto a un tamaño que nos va a resultar mucho más flexible. Este va a ser un poquitín más pequeño, en este caso 30. Y este lo vamos a dejar tal cual, ¿vale? Ahora nos queda crear elementos, ¿vale? Que nos permitan amenizar un poco este contenido, ¿vale? Nosotros vamos a jugar con las líneas. Por un lado está aquí, pulso Shift para hacer la línea completamente recta, ¿vale? Y aquí tengo, fijaos, el color que tiene mi trazado. Si despliego, yo me voy a encontrar todas las muestras de color que tengo. En este caso, como tengo una serie de colores que no se corresponden con estos de aquí, voy a tener que crear nuevas muestras. ¿Cómo? Doble clic, me aparece el selector de color y vamos viendo, por ejemplo, que me gustaría contar con un color parecido a este. Le digo añadir muestra CMYK, ¿ok? Voy a ampliar el tamaño y fijaos que la tenemos aquí integrada, ¿vale? Eso empezando por ahí. Ya tenemos una línea a partir de la cual va a comenzar nuestro diseño. Vamos a crear una nueva línea, aquí, a través de la cual vamos a unir la forma con el texto. De nuevo le decimos esta muestra, ampliamos el tamaño del trazo y ahora le vamos a aplicar unos puntos japoneses a nuestro trazo. Fijaos cómo queda, ¿vale? Y aquí va a ir la primera línea de nuestro texto. Bien. Vamos a seguir otra línea. Partimos de esta que está aquí y hemos dicho SHIFT. Mantenemos pulsada la tecla SHIFT para mantener la línea recta, ¿vale? Ahora selecciono mis dos líneas, cambio el color de ambas, le aplico un mayor grosor para que se vean puntos japoneses y ya la tendría aquí. Y ahora aquí. Vamos a reducir un poco esto. Ampliamos la caja por aquí. Y por último vamos a crear una nueva línea que nos lleve hasta este texto. Salimos de aquí. SHIFT pulsado, ¿vale? Cuando vayamos a dibujar la línea. Perfecto. Ok. Cambio de color. ¿Veis que siempre es el mismo proceso? Aquí. Vamos a pulsar la W para ver cómo va quedando nuestro diseño, ¿vale? Y vemos que, por ejemplo, aquí deberíamos recolocar la línea un poco más dentro, ¿vale? Para centrar un poco más este texto. Y este, dejarlo así, tal cual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una serie de elipses, ¿vale? Pulsando SHIFT, creamos un elipse, un círculo perfecto, ¿vale? Otra de las técnicas que podemos aplicar si vamos a crear varias elipses, será comando C, comando V. ¿Veis? Y esta va a venir aquí. Lo vamos a traer aquí. Esto indica que el texto tiene que empezar aquí. Esta, como es una línea secundaria, por eso la hemos puesto con puntos, el círculo ha de ser más pequeño, ¿vale? Manteniendo las proporciones. ¿Cuántos puntos nos quedan? Uno y dos. Pues, comando V y comando V. Cada uno de ellos va a ir colocado, va a ir a un tamaño. El cual va a ir recolocado. Y ya el último. De esta manera, vamos a ver, vamos a reducir el tamaño de nuestro documento para ver cómo nos ha ido quedando nuestro diseño. Para que veáis cómo simplemente a través de Adobe InDesign podemos modificar y podemos crear diseños atractivos mediante el uso de tipografía y mediante las herramientas de dibujo que hemos visto. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres preguntarnos algo más? Contacta con nosotros a través de nuestra web servicios.oldenmap.es y ahí, en el apartado de contacto, os podréis contactar con nuestro departamento de formación. Pues hasta aquí ha llegado el videotutorial de hoy. Yo soy Rocío Troya, encantada de estar de nuevo con vosotros y espero veros en la próxima. Un saludo.